La información nos lleva hasta Cajamarca porque la policía incautó un mototaxi acusado de estar inmerso en los asaltos al paso. Los agentes del orden precisaron que el vehículo menor fue reconocido por las víctimas y en su mayoría son amas de casa. Los agentes policiales encubiertos del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional lograron detener a una mototaxi que circulaba por las inmediaciones del Girón Alfonso Ugarte en la ciudad de Cajamarca y fue reconocido como el vehículo que habría participado en un asalto a una humilde ama de casa. Intervenir a un vehículo con su tripulante, los cuales están inmersos en diversas denuncias por su tracción de celulares, con la modalidad de cogoteo, sustraen las especies, sustraen sus diversas cosas que puedan llevar a nuestros ciudadanos cajamarquinos. Me están confundiendo, me están confundiendo. ¿Tú trabajas solamente en moto? Sí, mi moto trabaja. Los efectivos policiales señalaron que el vehículo tipo mototaxi había sido captado por las cámaras de seguridad y al parecer estaría inmerso en varios delitos de similar metodología. Es por ello que los agentes policiales ya estaban tras los pasos del vehículo y del conductor, así como sus cómplices para los asaltos al paso. La policía, amigo periodista, para nosotros es sumamente muy importante ante la comisión de un hecho ilícito que denuncien en la dependencia policial y ahí está su policía, para poder apoyarlos y se realice la diligencia de ley y todo en forma clara, transparente y por el bien y la tranquilidad de nuestra ciudadanía cajamarquina. Finalmente, el coronel Alberto Lauriano, jefe de la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, señaló que el trabajo con agentes vestidos de civil continuará en toda la ciudad para identificar y capturar a los sujetos de malvivir que están usando las mototaxis para cometer actos delictivos.